El equipo de Artes Day terminó por coronar una excelente temporada en la segunda fuerza B de la liga y escuela de voleibol municipal de Puzo Rica al imponerse fácilmente en 3 de 5 sets en la gran final ante el cuadro de consultorio Lupita en la cancha interna del gimnasio municipal Miguel Hidalgo. Ambos equipos buscarían rápidamente imponer su ley en la red pero el cuadro de Artes Day comenzaría a inclinar las cosas a su favor tras tomar en cuenta que el conjunto de consultorio Lupita jugaría un semifinal apenas un par de horas antes en esta liga poniéndose adelante un set por cero al ganar 25 puntos por 22. Bueno estamos felices de haber ganado, entusiasmadas, formamos un gran equipo y esperemos que la próxima vez también volvamos a ganar. Por supuesto un digno rival, excelentes jugadoras, amigas y jugamos a la altura los dos equipos. En los dos sets posteriores el conjunto de Artes Day no tuvo problemas para dejar muy en claro porque fueron el mejor equipo de la temporada regular logrando dominar a sus rivales en turno en todo momento para llevarse el resultado favorable y el campeonato en esta categoría. ¿Qué viene para el equipo? Bueno, volvemos a estar en la misma familia de Artes Day, esperemos que estamos todas juntas y a echarle más ganas y vamos para arriba, seguir jugando. Ah, un mensaje muy grande para toda la gente que nos está viendo es que el deporte es lo máximo, sí, es la felicidad pura y salud, el deporte es salud, a echarle ganas a los chicos y adelante con el juego. Sin duda alguna este plantel se mantiene como uno de los protagonistas desde hace algunos años en el voleibol municipal, por lo cual será candidato al título en cualquier categoría que se presente, gracias a la gran calidad de jugadoras que lo conforma. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV Más Deportes.